hola a todos chicos qué tal pues nada voy a aprovechar que estoy aquí recogiendo un poco toda esta historia para el próximo vídeo para hacer la intro de un vídeo que grabé en marzo de 2021 en el que pues hago una serie de predicciones que son erróneas pero que a pesar de eso me parece que es un vídeo bastante interesante porque contiene información importante que puede resultar interesante de cara a entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado actual y sobre todo que me parece que es una información bastante valiosa vale en ese sentido porque es valiosa porque nos puede ayudar a entender por qué las cartas que tanto nos gustan son tan caras básicamente así que nada sin más dilación os dejo con el vídeo espero que os guste y nada pues pues ya me diréis qué os parece y nada lo dicho nos vemos en próximos vídeos hola a todos qué tal bueno el segundo intento no tercer intento mentira cuarto intento cuarto intento de grabar este vídeo a ver en este vídeo os voy a contar qué está pasando con los precios de las cartas ahora mismo estamos en marzo de 2021 qué puede volver a pasar con los precios de las cartas en un futuro qué ha pasado con los precios de las cartas en un pasado y por qué no recomiendo ni comprar ni invertir en este tipo de productos básicamente o sea en ningún tipo de productos relacionados con este juego de cartas no porque me guste sino porque sinceramente es que no lo veo como una inversión segura hay una parte en la que sí y hay una muy pequeña muy pequeña que sí que puede llegar a merecer la pena invertir si sois inversores y hay otra parte en la que no vale qué es lo que está pasando vale lo que está pasando primero por qué sé yo todo esto yo todo esto lo sé porque porque mi padre en su momento mientras ordenó mi sigo ordenando mi algún dipur os voy a ir contando mientras mi padre como buen economista hubo un momento en que estuvo ganándose la vida como agente de cambio y bolsa moviendo inversiones y moviendo acciones tanto para vivir él como para ayudar a otras personas no o ser contratado por otras personas para ganar dinero y estuvo bastante tiempo en la bolsa de cambio y bolsa en la bolsa de madrid como agente de cambio y bolsa obviamente como yo era su hijo pues me enseñó todo lo que sabía y como buen economista pues me enseñó los trucos de la economía y me enseñó una serie de cosas yo sólo he estado utilizando durante mi vida pues para invertir en algunos productos frikis que es lo que a mí me entusiasma como os he contado en otro vídeo y pues he llegado a montar una tienda en ebay con la que he estado ganando dinero y toda la historia vale que en su momento la idea baja porque cuando cuando empecé a tener cierto tipo de ganancias y ya me tuve que plantear sí si va a hacerme autónomo no hacerme autónomo y toda la historia salir digamos de las sombras pues básicamente hice cuentas y no me rentaba porque el valor al que tenía que vender las cartas para que me rentara pagando un montón de impuestos era demasiado caro así que directamente cerré la tienda y eso es lo que pasó para la tienda se llamaba la tiendica empezó a la tiendica o la tiendecica ahora no me acuerdo empezó en empecé en 2008 y estuve pues no sé si estuvieron dos años lo que lo que estuve con esta tienda y estas cartas no me van a caber me las voy a tener que meter pues por el orto porque como he metido estas pues aquí tengo un hueco vale ahí tengo un hueco entonces qué es lo que está ocurriendo a volviendo que me lío qué es lo que está ocurriendo ahora en el mercado mira voy a meter esta es la que está ocurriendo ahora en el mercado pues lo que está ocurriendo en el mercado es que las acciones ordinarias vale de las distintas bolsas del planeta no son valores fiables porque porque básicamente los los bancos mundiales están inyectando dinero todas las noches para mantenerlas porque hay una crisis mundial vale esto lo cuento no tiene que ver con esta word pero es una información que puede venir bien hay una crisis mundial que está siendo sostenida artificialmente desde 2008 así tranquilamente vale y qué es lo que ocurre pues que los inversores que siguen queriendo invertir y tener su dinero en lo que se llaman valores refugio están buscando valores refugio pues esto ya está ordenado están buscando valores refugio para 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 meter todo su dinero el que antes tenían en acciones pues buscan en cosas con ciertas características que características pues las características que tienen que tener esas cosas a ver high player lo tenía aquí de las fuentes las características que tienen que tener esas cosas son básicamente que sean valores o que sean cosas que con el tiempo no pierdan valor sino que lo aumenten de tal forma que yo meta mi dinero en algo que a los tres años simplemente por haber pasado el tiempo ese valor se incremente vale otra cosa que tiene que ocurrir es que no pueda suceder ningún suceso extraordinario que haga que el valor de ese algo que yo he utilizado para invertir haga que pierda precio con lo cual este juego por y esto es otra cosa este juego por las características que tiene en principio lo tiene porque básicamente no estas son las fotos de cómo he ordenado las cartas básicamente este juego eso lo tendría porque porque lo que hay es lo que hay no se va a imprimir más en principio y aunque se imprima más no afectaría el valor de mercado de las cosas que ya están impresas con lo cual en principio parece que cumple y otra cosa que también es importante es que no sea perecedero o sea quiero decir que no se echa a perder obviamente las cartas si no se guardan de forma adecuada si pierden valor el material sellado si no se guarda de forma adecuada puede perder un poco de valor pero en principio esto con el tiempo cogiendo polvo lo único que hace es incrementar valor es improbable tremendamente improbable a un 98 99 por ciento de perder valor y no puede ocurrir nada en el mercado relacionado con este juego de cartas que haga que lo que yo compre pierda precio vale con lo cual en principio pues queridos inversores esto parece que es un valor refugio interesante para sacar vuestro dinero de de las acciones que tenéis ordinarias y meterlos aquí vale bien pues pues no es mentira vale que es lo que hace de esto que no sea un valor refugio para inversores vale pues lo que hace que esto no sea un valor refugio para inversores es que realmente somos muy poquita gente los que estamos interesados en este juego los que conformamos el mercado es un mercado muy cerrado es un mercado muy pequeñito y generalmente tenemos todos tal cantidad de cartas que salvo los coleccionistas que quieren completar su colección porque les apetece no lo necesitan pero les apetece que es súper importante pues deciden comprar las cartas que les faltan para hacer eso que ocurre que como somos tan poquito y al final nos acabamos conociendo todos la gente que tenemos un montón de cartas podemos venderle sin problema las cartas a esos señores para poder completar sus colecciones sin que digamos haya un aumento de demanda en el mercado para que ustedes lo entiendan y además ocurre una cosa muy importante que para seleccionar salvo salvo las cartas que estén firmadas vale si yo tuviera por ejemplo esta carta firmada por por el señor o cualquiera de estas cartas si yo tuviera cualquiera de estas cartas firmadas por los actores vale pues estas cartas no perderían precio y si serían valores refugios seguros para hablar de invertir pero no por la carta en sí sino porque está firmada vale si esta carta no está firmada pues no vale un duro vale qué es lo que ocurre que como decía somos muy poquitos y realmente la oferta de la demanda es básicamente ficticia qué es lo que está pasando ahora mismo porque están subiendo teniendo en cuenta todo esto porque en contra de lo que estoy diciendo están subiendo los precios pues los precios están subiendo voy a aprovechar para enseñaros mientras sigo hablando el álbum este que puede que saque alguna carta aquí es donde tengo las pur y todo esto qué es lo que está qué es lo que está pasando que que contrariamente a lo que se debería hacer una serie de personas que ahora mismo están ociosas y que tienen tiempo y que tienen dinero porque están cobrando ayudas del gobierno que son un montón de señores de eeuu y alguna señora seguro que son súper aficionados de este juego están tomando las decisiones emocionales de comprar para aumentar sus colecciones que ya están completas y eso es un error por dos razones una hombre ellos lo van a disfrutar un montón pero a la hora de lo que sería una inversión es un error porque no merece la pena comprar más de esto básicamente porque es relativamente difícil venderlo vale porque como ya he hablado en otro tiempo salvo que tú disfrutes en otro vídeo salvo que tú disfrutes de de esto no te merece la pena el tiempo que tienes que invertir para para venderle y sacarle precio entonces realmente no estos señores están comprando digamos un poco a lo loco no porque porque les gusta porque disfrutan hacen vídeos lo suben tal en ese sentido la inversión si está bien y esas decisiones emocionales está haciendo que estos señores ociosos con tiempo y con dinero suban el precio del mercado y otra cosa que está haciendo que suba el precio del mercado es estos inversores que digo que buscan valores refugio y que quieren tener su dinero metido en algo que no que no pierda valor y que con el tiempo sin hacer nada se incremente y supuestamente este producto lo tiene que es lo que pasa que que cuando yo tengo una caja sellada vale que no es el caso de esta supuestamente que es lo que ocurre que supuestamente los productos sellados sí que cumplirían esas condiciones pero realmente no las cumplen porque cuando los señores que ahora mismo tienen tiempo principalmente gente de Estados Unidos pero también se puede aplicar a personas de otros países que ahora mismo tienen tiempo y dinero dejen de tener o tiempo o dinero o las dos va a dejar de haber demanda de este tipo de productos vale que son los productos sellados supuestamente serían los más seguros para invertir porque como digo las cartas realmente no merece la pena otro tipo de de producto que podría merecer la pena que realmente no lo merece por el escaso precio que pueda tener básicamente por el interés mínimo o nulo que despierta salvo la curiosidad de anda mira tengo un libro de reglas de Star Wars ah que bien como mola ¿no? porque las reglas te las puedes descargar o sea quiere decir lo bueno y lo malo que tiene este juego es que como está muerto yo me puedo meter en cierto tipo de páginas me puedo descargar las cartas me las puedo imprimir a lo mejor me gasto 100 euros en imprimirme todas las cartas que quiero y que me da la gana y que necesito para poder jugar pero ya está esa es toda la inversión que necesito para tener 5 copias deluxe y ese tipo de cosas ¿no? entonces ahora mismo hay un montón de gente ociosa y con dinero que sí que hace que haya una oferta y una demanda de esto y que los precios suban pero realmente es un poco falso porque esas personas a lo largo de este año se van a quedar sin tiempo se van a quedar sin dinero porque o van a dejar de recibir ayudas y se van a quedar desempleadas o porque básicamente se van a poner a trabajar por lo cual van a tener dinero pero no van a tener tiempo para hacer lo que están haciendo ¿no? que es comprar de esto y abrirlo para sus colecciones y subir vídeos que es básicamente lo mismo que hago yo pero hay una diferencia muy gorda entre ellos y yo yo esto lo hago porque me gusta me entusiasma pero no es una decisión emocional de hecho cada vez me di cuenta que es una decisión bastante fría entonces eso es lo que refiere a material sellado y lo que se referiría a otro tipo de material que se puede encontrar en este juego como son manuales buglecs posters y demás que muy poquita gente los colecciona con lo cual hay muy poquita demanda mientras que una carta firmada por el actor o por alguien relativamente importante si es algo que puede ser un valor refugio para tener vuestro dinero queridos inversores el resto no merece la pena por una cosa que se llama necesidad y es que mientras que yo si que voy a seguir buscando material sellado como son estos dos y voy a seguir buscando cajas de sellado para ir abriendo para el canal y tal yo no tengo la necesidad de comprarlo entonces en ese sentido yo puedo esperar a que pase el tiempo y a que los señores que lo tienen porque hay dos tipos los inversores que no van a tener en ningún momento la necesidad que se conocen como me parece que tenían el nombre en inversión de unicornios blancos vale que es gente que tiene dinero que no va a tener nunca en ningún momento una necesidad de vender por dinero con lo cual puede conservar el valor o sea puede conservar el objeto en el que ha invertido ad infinitum porque no necesita cambiarlo por dinero porque en su vida es lo suficientemente estable como para no necesitarlo esos pues se van a quedar las cartas de Star Wars y los productos en los que han invertido hasta que se aburran y luego va a estar la otra serie de señores que ahora están invirtiendo de forma emocional que algunos se las están guardando para revenderlas que esos señores como no son personas con la estabilidad suficiente como para en algún momento futuro cuando la crisis esta se deje de mantener tener que vender los productos en donde han estado manteniendo su inversión porque van a necesitar el dinero de esa inversión entonces pues esos señores van a empezar a vender barato ¿no? ¿y qué es lo que ocurre? que claro eso es lo que aquí va una buena y una mala noticia lo mismo es buena y mala noticia que me diferencia a mí del resto de personas yo esto lo hago porque me gusta y a la vez que lo hago porque me gusta lo hago sin ningún tipo de emoción o sea quiero decir la emoción que yo tengo al abrir una caja de sobres o al ver las cartas que me salen a mí no me incita a comprar de forma emocional que ese es el gran error de las inversiones ¿no? porque mi papá me enseñó muy bien a no hacer ese tipo de cosas entonces si yo no llego a un acuerdo que me resulte razonable o justificable pagar un precio por algo yo por ejemplo esto que ven ustedes aquí jamás pagaría por ninguno de estos dos más de 15 euros el precio de salida de estos me parece que era 9,99 viene por algún lado ahora como es un directo del vídeo no lo encontraré en algún lado recuerdo que venía impreso anyway yo no pienso pagar más de 15 euros por uno de estos cerrado ni que decir tiene si la cosa está abierta eso baja de precio entonces como como yo compro de forma fría y hay dos perfiles ahora mismo que es los dos perfiles ahora mismo que son los llamados unicornios blancos creo que se llamaban así vale puede que sea de otra forma y que me haya inventado el nombre que es gente que no va a necesitar vender porque tiene una situación estable y gente que está invirtiendo de forma emocional que va a necesitar vender porque se va a pasar a encontrar una situación inestable estos van a hacer que el precio de los productos de estos bajen con lo cual yo no recomendaría ahora mismo comprar nada de este juego en estas fechas estamos en repito creo que ya lo he dicho al principio del vídeo en marzo de 2021 y yo esperaría que empezaran a bajar los precios que salvo un milagro van a empezar a bajar en 3-4 meses empezaremos a ver que los precios bajan al menos de algunas personas y además el tema de las cartas sueltas vale hace que realmente las cartas que sí que podrían valer algo como es este señor salvo que estén firmadas uy mira que picada tiene este aquí joye es mía y es de mi colección ¿lo veis? que terrible vale salvo que estén estamos hablando de cartas que tengan un grading de psa 9 con 8 9 con 9 10 y si sería un valor seguro que estuvieran firmadas por el actor salvo ese tipo de cartas esto realmente no es un valor seguro para inversión entre otras cosas porque el tiempo que a mí me implica el vender las sueltas no va a rentar el dinero que yo voy a ganar vale ahora mismo desconozco el valor de mercado de todas estas cartas que estáis viendo esto sería mi colección particular con estas no voy a jugar en la vida me gustaría tener algunas en japonés como por ejemplo esta o como por ejemplo esta o como por ejemplo esta lo cierto es que estas cartas que serían las de los personajes principales salvo que estén firmadas yo realmente no las recomiendo como inversión porque esta carta no vale más de 2-3 euros así de claro os lo digo entre 2 y 3 euros y 5 si te pones 3 cuartas de lo mismo 3 cuartas de lo mismo esta incluso hasta vale menos esta estaría alrededor de 2-3 euros esta podría llegar a valer 4 euros esta no vale ni un euro un euro y medio dos euros a lo sumo esta un euro euro y medio y así seguiríamos o sea quiero decir de este juego realmente de lo que de lo que tú te encuentras aquí la probabilidad de que te salga una carta realmente de valor que te merezca la pena el esfuerzo de venderla sola no va a rentarte entonces yo por eso no recomiendo invertir en esto que es lo otro que os iba a contar por ejemplo esta carta no vale mucho porque esta carta aparecía como Fixed en uno de los mazos de Death Star en el de Death Star Lite entonces salvo que tú conozcas y sepas cómo mirar el copyright y ver cuál es la que salía en los sobres de Endor y cuál es la que salía en los mazos esta carta no te renta te renta la que salía en los sobres de Endor no la que salía en los sobres de en los mazos de Death Star 2 porque venía Fixed entonces es muy fácil conseguirla y toda esa información bueno me voy a hacer propaganda toda esa información la vais a tener aquí lo que os quería contar que este vídeo se me está yendo de las manos de largo es que lo que está ocurriendo ahora mismo con los precios es que tenemos personas que están comprando de forma emocional y de forma compulsiva y personas que están utilizando este magnífico juego como valor refugio inversores que se creen que van a obtener un dinero con ello a un futuro porque el mercado ordinario en el que ellos invertían y tenían su dinero se va a la mierda entonces están buscando lo que se llama mercados secundarios con valores refugio esa es la razón por la que los precios estén subiendo estamos en una burbuja que te cagas estoy hablando de marzo de 2021 y esa burbuja en algún momento va a reventar cuando los señores que están haciendo inversiones de forma emocional o los señores que se creen que están en una situación que les permite invertir dejen de de estar en una situación buena y van a necesitar el dinero que han invertido entonces van a tener que vender de forma rápida por necesidad y los precios van a empezar a bajar aparte de que hay otras personas que no necesitamos comprar y luego bueno pues yo básicamente y aquí va una de las bombas bajo una serie de condiciones voy a empezar a vender a precios fuera de mercado con lo cual pues en cierto modo que tal chicos bueno pues aquí sigo preparando para hablar de de las distintas bueno preparando el escenario del próximo vídeo que voy a grabar para hacer el el final del vídeo que este que grabé tan tan antiguo bueno tan antiguo tiene unos meses en el que os he hablado de una serie de cosas y comentar algunas cosas que 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 me dejé porque porque el vídeo se cortó debido a a un problema de espacio vale y en ese sentido pues a ver un poco como a modo de resumen estoy aquí que mientras me paro que me veis que no voy poniendo cosas que estoy mirando la chuleta para no dejarme nada un poco a modo de resumen pues pues decir que que básicamente una de las cosas que me dejé es hablar del 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 tema de que este juego realmente no tiene mercado vale porque habla de de las trata de las películas antiguas principalmente y de una parte de las percuelas entonces en ese sentido está el mercado está saturado porque no hay nuevos jugadores y en caso de que hubieran nuevos jugadores serían fans de 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 star wars que salvo que fuera gente de de nuestra edad o gente de mi edad más o menos rondando entre los 30 y los 40 y pico 50 que si que han visto las películas antiguas la nueva gente los chavales la gente joven estas películas prácticamente no les interesa lo que les interesa es el universo de disney y y eso es importante de cara a que a que hay un tema ahí no que que realmente la gente que podría que podría estar interesada en en jugar a un juego de star wars estaría buscando cartas y cosas de de las nuevas películas no con lo cual si hubiera o sea el juego se tendría que reimprimir otra vez para para que hubiera un mercado realmente con cartas nuevas y algunos pues les interesaría las antiguas y otros no entonces en ese sentido sería muy difícil que el juego este se reimprima es tremendamente complicado vale tremenda tremendamente complicado porque por por tema de permisos y por cosas que ya os contaré en otros vídeos aparecerá a ver donde está mi dedo ahí aparecerá por aquí el vídeo cuando esté editado hablando sobre por qué es complicado que esto se edite por ahí vale y y bueno eso en relación al tema del mercado ¿no? porque porque hay bastantes más cosas otra de las historias es que un segundo que miro la chuleta sí que en realidad ahora mismo este es un juego muerto entonces por eso no no recomiendo invertir salvo que salvo que te guste como he comentado en otros vídeos entonces realmente a ver si el juego a mí me encanta es un juego que está estupendo pero pero es lo que acabo de comentar en el mercado en caso de que haya gente que le guste Star Wars estos son las películas antiguas ellos buscarían cosas de las nuevas con lo cual habría que reeditarlo que es complicado y luego además también tenemos el añadido de que de que está muy saturado de que de que hay hay un montón de cartas para la gente que realmente le gusta o sea quiero decir los auténticos fans y en concreto de este juego porque les gustan las películas antiguas las primeras las originales y porque les gusta Star Wars son prácticamente los únicos que coleccionan hay muchos coleccionistas de esta edad que este juego ni lo conocen que son auténticos fans que tienen unas colecciones de putísima madre en su casa pero que no lo conocen o sea es un material muy para un público muy reducido muy reducido y la realidad es que no no existe mercado porque como ya he comentado en este vídeo el mercado que existe es mercado de gente que está especulando no están comprando cartas los coleccionistas ni están comprando cartas los jugadores porque apenas hay jugadores o sea los que están comprando cartas son inversores que están manteniendo a través de reventa de un inversor a otro una burbuja una burbuja especulativa básicamente ¿no? o sea quiero decir no para mí no hay más historia entonces claro ¿qué ocurre? que realmente el mercado que hay ahora mismo es un mercado artificial es un mercado que está muerto o sea no no existe un mercado como tal desde mi punto de vista ¿vale? o sea entonces por eso por eso creo que efectivamente no tiene no tiene sentido lo que está sucediendo si si lo barajamos o sea si lo miramos detenidamente no tiene sentido entonces eso por un lado ¿no? o sea no hay mercado realmente de este juego no apenas hay mercado y y luego por otro lado a ver un segundo que consulte la chuleta que es que si no me pierdo luego por otro lado la gente que quiera jugar la gente que se anime a jugar que que vea la red o sea que mire el canal con las reglas y tal pondré la lista donde hablo de reglamento y de cómo jugar lo pondré por aquí ¿vale? es una lista de reproducción de la cantidad de reglas que hay como ya habéis visto en algunos de los otros vídeos la gente que se anime a jugar se puede imprimir las cartas o sea quiero decir no hay ningún problema de hecho de hecho la comunidad que está jugando ahora mismo está jugando con cartas impresas y que se hacen ellos mismos para sí mismos con cierta licencia de 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 Lucasfilm y de Disney de que no les van a meter un puro judicial por hacerlo entonces eso es lo que hay o sea quiero decir no no hay precisamente ahora un mercado muy muy grande que digamos por por no decir que es que no hay mercado o sea quiero decir los locos como yo que estamos interesados en 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 abrir cajas para enseñaros a vosotros y por ciertas historias y en hablar del juego y tal los fans que siempre mola pues coger una caja y abrirla pero que realmente no compran grandes cuantidades los fans que sois vosotros y luego la gran mayoría que apenas conoce el juego con lo cual me vais a decir vosotros que mercado hay pero bueno no deja de ser mi opinión entonces eso por un lado y por otro lado lo del tema de que las cartas te las puedes imprimir este es el que estaba buscando por otro lado es que las cartas te las puedes imprimir y luego además también está el tema de que de que que ya he comentado de los nuevos jugadores que los nuevos jugadores buscarían cartas la gente joven la sangre nueva buscaría cartas del universo Disney de lo que está haciendo Disney que que ha negado muchas de las cosas que aparecen en este juego Disney las ha negado vale las ha sacado del canon así directamente no entonces claro para mí no no existe no existe no existe mercado para este juego ¿no? entonces yo por eso o sea no no animaría a la gente a a a invertir en él salvo en en productos firmados como ya está comentando a lo largo de todo el vídeo y nada bueno espero que os haya gustado el vídeo esta esta última reflexión simplemente que me la dejaba sobre sobre el problema de la ausencia de mercado real en este juego y nada deciros pues eso que si os gusta que compartáis los vídeos que habléis del canal para que la gente lo conozca que patrocinéis que le deis a like sobre todo importante que le deis a like que os suscribáis al canal y bueno la página de Mecenazgo ¿no? donde donde realmente me he dado cuenta que que más que preguntaros que puedo sacar de estos habría que preguntarse cuánto vale la información que me está dando y cuánto vale lo que estoy viendo en este canal ¿no? cuánto vale lo que estoy recibiendo entonces pues si os parece que tiene un valor digno de digno de aportación pues pues nada yo encantado de que os suscribáis a LiberaPay y que os hagáis patrocinadores sin duda os vais a llevar beneficios pero la pregunta será la pregunta realmente es ¿qué podemos hacer todos juntos? la segunda pregunta y la primera pregunta es ¿cuánto vale esto que estoy recibiendo? porque respecto a la segunda pregunta ¿qué podemos hacer todos juntos? si nos unimos vamos a poder hacer un montón de cosas que están ahí en proyecto allá haré un vídeo para hablaros de todo eso venga nada chavales me despido y espero que os haya gustado hasta luego bueno